Hola Infames, bienvenidos a mi canal. Una vez más en este día vamos a seguir reaccionando con Shinjeki no Kyoin. Bueno Infames, es hora de continuar con Ataque a los Titanes. Esta vez vamos a tratar de ver más de un episodio, esperemos que así sea. Vamos a continuar de una vez, pero vamos a recordar algo en los que nos quedamos. Se hizo el juicio de Eren, lo van a mandar con el equipo de reconocimiento, van a salir fuera de los muros, eso está increíble, ya quiero ver eso. Y espero que ya se haga ahora. No no hay tantas vueltas al asunto, sino que ya lo manden de una. Suscríbanse, den like, comenten, suscríbanse, den like, comenten. Y empezamos de una vez. Oh yes, se mantiene cara de loco. ¿Qué? No entiendo, dice, mordí la lengua. 10 Titanes, pero se le ve tan inocente. 39 Nuevos graduados, mucho me suena que se van a llevar a los amigos de Eren. A ver, un giro argumental para que sigas los amigos en... En aparición, ¿aparición? ¿De quién están hablando? Esa es la loca que se le asomó en el... en los barrotes. Esa es la loca, tiene que haber loca. Esa es la loca. ¿Qué sucede? ¿Se van? No entiendo. ¿Qué pasa? Ella es como científica. Uy, uy, Dios mío. Está loca, esa madre, ¿eh? ¿Es usted? Está loca, esa madre. Le dan nombre, que está loca esa madre. Porque la madre está perturbada, ¿eh? Está medio loca. Y entonces, en el siguiente momento, ¿sabes con el cuerpo? ¡El cuerpo se modifica! ¡Perdota! ¡¿Ahora no te puedo actuar?! ¡¿Y a vosotros no te podéis darme cuenta?! ¡¿Pero que lo sigues?! ¡¿Pero que lo sigues?! ¡¿Y lo sigues?! Se le griego Lo tuvo todo el día Hasta la mañana Está con sueño Que raro Está loca Se pone a gritar por ese monstruo No Está muy raro eso Ese es el Por el miedo Es tan loco Como que todos están locos ahí ¿Qué fue eso que dijo? Muy raro Bueno un episodio tranquilo relajado Más que todo arrojó mucha información De los titanes como Que no pesan casi nada O sea pesan lo mismo que un humano supongo No sé Sí, todo interesante Vamos a ver el siguiente capítulo A este capítulo le doy una evaluación de 7 sobre 10 Capítulo 16 Lo que debe hacerse preludio al contraataque Parte 3 Pero es que es raro Porque están investigando a los titanes para descubrir Contra qué pelean y lo matan Entonces hay alguien infiltrado Dentro de los humanos Supongo Sí, porque no hay un titano Se va a meter ahí Sin que lo note Entonces un infiltrado humano Que está saboteando algo Algo de una de estas malos Y yo lo voy a descubrir Ese es malo Ese es malo Ese es malo Listo Descubrí No sé ¿Qué? Ah, ok Están quemando a todos los que murieron Oh Era el novio, creo Jejejeje Uy, para mí que estos menejeron Muchos de que... Que sí, que no sé cuándo Para mí que había un romance entre los dos Ahora todos quieren ir a lo de reconocimiento Es que ya te dije, es típico Es una gira documental Para que sigan todos los compañeros de Eren Al lado de... Ya estoy yo Mientras... Más alejado esté de los muros Mejor para mí Yo hiciera lo mismo que ellos Delay mi casa Va a querer estar al lado de Eren Lo bueno Yo quiero que salgan del muro, mijo Ya como que están alargando mucho Quiero que se vayan fuera del muro Ahí van a hacer lo mismo que hicieron en los capítulos anteriores Van a hacer drama Y al final todos los amigos de Eren van a terminar yéndose con Eren Un mes Un mes No, ya Mañana El día siguiente Se van todos los extras Y quedan los amigos Eso Ya lo sé Viste los extras se van La del perfil bonito por gusto se va Ella es fuerte Pensé que sí se iba a quedar Y ese no sabe si se va a quedar o no Acuérdate de tu novio Pero dije Se le hace ruido y me da desconfianza desde que le volvió a Eren Y me lo oído algo raro que ni entendí Bien Todos los amigos de Eren Efecto la La del perfil bonito La que tiene la nariz como en la vida La que tiene la nariz como en la vida No, no No, no 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 Ah, no disfruten ni siquiera Lo bueno es que parece que van a adelantar los 30 días en un resumen Y estoy contento con eso Obvio porque son tus amigos Y unos extras que van a matar segurito Osea que solo la rubia quería hacer todo Bueno, yo hubiera hecho lo que El es como un tipo de líder eh, aunque sea medio cobarde Siempre hay la palabra ¿Pepas? Por fin Por fin Ah, como cuando era chiquito ¿Qué pasó ahora? Lo que ya me imaginaba, osea no es nada que no me hubiera pensado Obvio que iban a meter a los amigos de Eren entre las tropas de reconocimiento Entonces, obvio porque son amigos de Eren Aunque lo que sí me sorprendió es que la Annie No se haya ido, que fuera la única que desertó Porque ella era muy fuerte, ella le enseñó a pelear a Eren, yo me acuerdo clarito Entonces, bueno Pero, no era algo que no me esperara, era obvio que iban a meter a los amigos de Eren Osea, emitieron otros X, supongo para matarlos también Siempre hay unos X que los matan y están los protagonistas que no mueren Bien, esta calificación, este capítulo le pensaron un 8, estuvo más entretenido que el anterior Pero bueno, voy a dejar una pausa ahí y luego lo continuamos Porque parece que ya se viene la parte de afuera, entonces eso quiero verla de largo Y no a medio tallequearme ahora Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo de Infamil